Música Digamos que este puede ser de alguna manera mi primer villano en cine, efectivamente. Bueno, estuve estudiando mucho la clase política, sobre todo en los 60's. Físicamente mi personaje quise que se pareciera un poco a Gustavo Díaz Ordaz. Es lo que te iba a decir. Era la idea, no quería yo hacer una copia de él ni imitarlo, pero quería estar basado, como tener una referencia visual de qué tipo político, estos lentes con vidrio verde que se usaba mucho en esa época, el bigotito, ¿no? Enflaqué mucho para el personaje, si te fijas me veo como muy, quería verme físicamente lo más diferente posible. Sí, creo que es un trabajo muy diferente a lo que normalmente tengo acostumbrado a la gente a verme. Yo empecé con Chabelo moviendo la catafixia, yo era el que le daba, nada más le daba la vuelta, sacaba el numerito y decía, número fulano de tal, lo que sea, era todo lo que hacía. Y ahora me toca encontrármelo todos estos años después y hasta creo que hay una escena donde lo regaño y le grito, ¿no? Entonces fue fuerte, fue, pero a la vez nostálgico porque yo le tengo mucho cariño. Es de las personas que más me han enseñado en esta carrera y lo digo en serio, de verdad, tú no sabes lo que yo le aprendí a Chabelo. O sea, para mí Chabelo fue un parteaguas en mi carrera. Si te fijas, es una situación que se está planteando hace 50 años y la podrías poner al día de hoy y encaja perfectamente. O sea, de hecho, cuando estaba yo estudiando cómo iba a ser mi político, pues me dijeron, pues es un político corrupto, que no le interesa el pueblo, que nada más le dije, pues ok, o sea, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Filmó hace casi dos años. El sexino ha pasado, o sea que no hay nada, no está hecho con ganas de tirarle a la persona actual, pero tristemente encaja con el que tú quieras. Y aplaudo mucho el que Sebastián del Amo haya tomado una decisión tan arriesgada, porque no cualquier director agarre para un casting de una película como esta, seria, agarra y dice, tráete a Chabelo y tráete a Derbez, por decirte algo, ¿no? Pero también entiendo que ahí hay una genialidad de decir, ah, mira, yo como público digo, claro, o sea, agradezco y digo, quiero ver a estos dos personajes fuera de su zona de confort, ¿no? Yo considero que en muy pocas películas encuentras un elenco tan bueno como este. Es de verdad uno de los mejores elencos que hayas visto en una película mexicana, todos juntos y aparte de tan diferentes ámbitos. Y eso es muy interesante, cómo se trajo gente de tele, de cine, de teatro, de chile, de dulce y de manteca, y nos uniforma en un solo tono de un thriller policiaco, como una especie de Dick Tracy mexicano. Yo tenía mucha gente de trabajar con él desde Cantinflas, porque no tenía el gusto de conocerlo. Pero, por ejemplo, cuando supe que iban a hacer Cantinflas, dije, ah, caray, es un reto al que lo vaya a interpretar muy difícil. Alguna vez alguien me dijo, oye, ¿por qué no te pospones para que haga casting? Dije, no, en la vida, o sea, porque es muy complicado ponerte, llenar los zapatos de alguien como Cantinflas, ¿sabes? O sea, no puedes, no está fácil. Y nos cayó la boca todo, o sea, ni el hijo de Cantinflas, ni el clon de Cantinflas lo hubiera hecho mejor que lo que hizo Oscar. Y ahí fue donde yo dije mis respetos para el director, y bueno, también para Oscar, pero para el director que se atrevió y que además salió avante del proyecto. O sea, de verdad, aplauso de pie. Y desde entonces he querido trabajar con él, y ahora que surge la oportunidad y me habla, nos encontramos en España en unos premios, en una entrega de premios, y ahí es donde me dice, bueno, ahí le dije todo esto, le dije, güey, o sea, soy tu fan. Qué bueno que lo mencionas, porque ya llevo varios años queriendo dirigir y no he podido, porque tengo un contrato firmado, gracias a No acepto en devoluciones, firmé un contrato con Lionsgate, me fui a Estados Unidos, mi vida cambió después de No acepto en devoluciones, fue un torbellino, me voy a Estados Unidos, y empieza esta presión del estudio de, pues, tienes que hacer una película por lo menos cada año, por menos una. Estoy trabajando en mi siguiente proyecto como director, pero yo les digo, yo quiero hacer un proyecto mucho más profundo. Pero sí, como director, quiero, siempre me ha gustado poner una diferencia entre lo que actúo. Lo que actúo puede ser muy comercial, pero lo que dirijo no quiero que sea comercial. Espero que en una de esas logro que mi próxima película sea la que dirija yo, y si no, bueno, vendrá una más actuada, y luego ya vendrá finalmente mi película ya dirigida por mí. Estoy trabajando en eso y es un tema mucho más profundo.